Muchísimo gusto saludarlos. Este, estoy segura de que van a disfrutar mucho de esta velada con la música de María Grieber. Y su historia, que aunque hay poca información de la vida de María Grieber, curiosamente, porque de otros compositores mexicanos se pueden encontrar muchas historias y muy diversas, y de María Grieber hay poco. Desconozco por qué, pero, híjole, con su gran legado musical creo que tenemos de su grano. Sí, vamos a esperar dos o tres minutitos, este, y para dar inicio a esta conferencia musical. Esta noche bohemia, quise llamarla. Que bueno, al final es lo mismo, ¿no? El punto es disfrutar de la música de nuestras, de nuestras raíces. Bueno, en lo que iniciamos con María Grieber, aprovecho para contarles que, pues que estoy ahorita grabando un disco de música mexicana. Algunos de ustedes ya sé que ya han visto algo del material que he publicado. Ahora que empezó la pandemia, que los primeros días no pudimos reunirnos con los colegas a hacer música. Que bueno, yo creo que para los que hacemos música, de veras que fue una verdad, fue una real pesadilla no poder juntarnos a hacer lo que más nos gusta. Sí, entonces me puse por idea que vimos con mi esposo un video de una flautista muy bonito en internet que estaba haciendo algo a tres voces, ella sola. Surgió la idea de hacer música vocal, a capela, este, yo sola. Entonces me di a la tarea de buscar arreglos para voces iguales. Y bueno, el proyecto fue como que tomando vida propia y hasta que, hasta que surgió la idea de hacer un disco completo. Y ahorita estoy ya, acabo justamente de terminar de grabarlo. Está en todo el proceso de edición, mezcla, este, masterización, etcétera. Porque es la verdad, es, es, es un proceso creativo muy lindo y algo, un poco largo. Y entonces ahorita, en unas pocas semanas estará a disposición de ustedes. Es un disco muy lindo. Muy diferente a hacer música yo sola, ¿no? Porque, que, que hacerlo con otros colegas. Claro que la música compartida es maravillosa y es lo máximo, creo que para todos los que, los que hacemos música, compartimos ese sentir. Pero bueno, ahora fue una opción realista de poder llevar a cabo un proceso creativo intenso, lindo, y, y poder hacerlo en las circunstancias de la pandemia. Y entonces, bueno, yo creo que los, los, aquí los músicos que nos acompañan, Isabel, Carmen, Aybé, Nelly, este, seguramente coincidirán en que ha sido todo un reto para nosotros estar ahora con todos estos rollos digitales, ¿no? Y ya que micrófonos y cámaras y lámparas y sets y no sé qué tanto, ¿no? Sobre todo los que hacemos, pues, cosas acústicas, instrumentos, este, el canto perístico, que ni siquiera se necesita un micrófono, este, híjole, ha sido todo un reto, pero bueno, también estamos ampliando ahí nuestras, nuestras posibilidades y, y hay que verle al lado amable a todo, insisto. No, qué bueno. Entonces, ya en unas, en unas pocas semanas los volveré a convocar para, para hacer la presentación oficial del disco, que está quedando muy lindo. Bueno, pues, este, para respetar el tiempo de los que amablemente se conectaron a, a la hora convocada, este, vamos a dar inicio con, con la bellísima historia de, de María Grieber, que fue una compositora mexicana que hizo música para, música de concierto, hizo muchísima música para cine, musicalizó más de 70 películas. Y escribió más de 800 canciones populares. Es increíble la vasta producción que hizo porque se conoce poco. Realmente no se conoce mucha música, mucha música de la que ella escribió se perdió. ¿Pueden hacer el favor de, de, de apagarse, apagárselos, por favor? Ahí está Kati. Ahí está Kati. Maestra, Zaira, tiene su micrófono apagado. No te escuchamos, Zaira. Zaira, no te escuchamos. Ah, ok. Muchas gracias por avisarme. Muchas gracias por avisarme. Bueno, les comentaba que, que de la música de María Grieber, la mayoría de ella está perdida. O sea, que la que conocemos, que nos tiene enamorados, yo creo que ya varias generaciones, es, es de lo poco que se rescató, de lo poco que quedó de ella. Y la mayoría, bueno, pues por ahí debe de estar, ojalá algún día aparezca, porque son verdaderas joyas lo que ella escribió. Les, les comentaba que hizo mucha música de concierto, hizo, musicalizó más de 70 películas en su vida y escribió más de 800 canciones populares. Por supuesto que nosotros conocemos las más famosas, ¿no? Obviamente muchas de ellas, Júrame cuando vuelva a tu lado, no se diga alma mía, tipitipitín, así, que son las que más conocemos. Pero incluso María Grieber escribió ópera. Hay una ópera de ella que se encontró hace muy pocos años a través de una investigación que hizo Nayeli Nesme, que ha sido también una fiel seguidora de María Grieber y de su historia y todo, y descubrieron una, incluso que escribió una ópera. Ojalá que en algún momento podamos también, también hacer esa música y que no quede en el olvido, porque son verdaderas joyas. La música de María Grieber, pues, como ustedes saben, se ha caracterizado, distinguido por ser un estilo muy romántico, muy elegante. Y formó junto a María Teresa Vera, la autora de 20 años, y de Consuelo Velázquez también, pues, el grupo de mujeres compositoras que destacaron mucho en el mundo del bolero, del género del bolero. Y, pero, María Grieber fue la primera mujer mexicana en ser reconocida internacionalmente, en una época en la que las mujeres, pues, no podían, no tenían todavía mucho derecho de sobresalir, mucho menos internacionalmente y mucho menos en el ámbito de la música como compositoras, ¿no? Este, y obviamente hablando de temas románticos y cosas y todo, pues, ya saben que en esos tiempos hubo ahí sus, sus conflictos morales y de todo. Pero, bueno, ella lo hizo de una, de una gran manera, porque aparte cuentan que tenía una facilidad enorme para hablar con los managers, para meterse en las oficinas de los representantes y buscar oportunidades. Y ella se fue abriendo puertas, pues, iniciando de, iniciando de la nada, empezando absolutamente desde cero. Bueno, su nombre original es María Joaquina de la Portilla Torres, ese es su nombre de pila, y fue hija de Francisco de la Portilla Martínez, que era un muy prolífico comerciante andaluz, y su mamá era Julia Torres Hernández, que era tapatía, era de Guadalajara. María Joaquina nació en León, el 14 de septiembre de 1885, y fíjense que curiosamente, aquí coincide que nació el mismo día, 15 de septiembre, solo que con 10 años de diferencia, que José Mojica, el gran tenor, ellos, que algunos años después ellos llegarían a ser muy, pero muy, muy, muy cercanos amigos, muy queridos amigos. María Joaquina vivió su niñez en la hacienda de San Juan de los Zotates, que era propiedad de su abuelo materno, que también era español, igual que su papá, el señor Jerónimo Torres. Entonces, bueno, sus primeros años los pasó aquí en México, pero cuando tenía seis años, el papá, que era un muy buen negociante, decidió mudarse junto con toda su familia a Sevilla, en España, y el señor, pues, empezó a hacer una buena fortuna ya con los negocios, y él quiso brindar a sus cuatro hijos, que eran Francisco, José, Mercedes y María Joaquina, estudios particulares de inglés, francés, piano y canto. Entonces, pues, ella empezó su formación musical desde muy pequeña, y desde entonces el papá le notó muchísimo talento, y dijo, pues, por aquí es, y quiso apoyarla desde muy chiquita. De hecho, su primera composición está registrada a los nueve años, que fue un villancico navideño, que los versos los escribió ella misma, y que fue interpretada por primera vez en el Colegio del Sagrado Corazón, que era donde ella estudiaba, y lo presentaron en la fiesta de Navidad, literal. Entonces, bueno, ese es el primer registro que se tiene de música que escribió ella solita, ¿no?, muy chiquita. Entonces, bueno, el papá, al reconocer este talento de su hija, quiso poner a los mejores maestros particulares de canto y de piano que había en Sevilla, y posteriormente buscó en Madrid, una ciudad más avanzada en ese sentido. Y, bueno, pues, ella absorbió todo ese conocimiento, creció lo más que pudo. Y don Francisco, cuando fue viendo que ella avanzaba, y que iba realmente aprovechando todo ese conocimiento que le daban, fue a París a buscar a uno de los que en aquel entonces era de los mejores músicos de Francia, de los más reconocidos en toda Europa, y uno de los, la figura más reconocida del impresionismo musical, que era nada más y nada menos que Claude Debussy. Así, nada más de ese tamaño. Entonces, bueno, ella, como verán, era todavía una adolescente cuando él la escuchó, la conoció, vio que sí tenía talento y aceptó ser parte de su formación y darle clases. Entonces, estuvo un tiempo con ella y así fue conociendo a otras grandes personalidades. Otra de ellas que fue también muy, muy significativa para la vida de Grieber fue Franz Lehar, el austríaco, el compositor austríaco, que ya saben, bueno, los que lo conocen, ya sabrán que él tiene una música romantiquísima, bellísima, muy elaborada, pero también de un corte muy sensible que también es como muy fácil que le guste a la gente, ¿no? Y de él recibió uno de sus más grandes, de sus mayores consejos, o lo que la hizo a ella ser más auténtica en su música, y así lo reconoció cuando ella era mayor, diciendo que él había influido mucho en su carrera artística porque siempre él le había aconsejado que no se sujetara tanto a la técnica musical y que fuera espontánea, que fuera sincera, que tratara de no ser tan rebuscada, que sí era muy importante la técnica y la cuestión de la música fina y todo, pero que lo más importante era que ella imprimiera su corazón en lo que hacía, ¿no? Entonces dice que gracias a él, su música tiene ese sello porque ella siempre era música que sentía y que escribía pues casi sin pensar, o sea, que lo hacía de una manera muy, muy, muy espontánea y que nunca trató de ser rebuscada ni perfeccionista y que eso se lo debía alejar. Entonces, bueno, cuando yo me enteré de eso, pues fue muy, muy padre. Y le digo, claro, es que el sello de la Grieber a veces con melodías tan sencillas como por ejemplo la canción de Alma Mía, ¿no? Que es una melodía sumamente sencilla, pero qué capacidad y qué manera de llegarnos al alma, ¿no? De llegarnos al corazón y siendo algo pues aparentemente tan sencillo. Bueno, así fueron sus primeros años hasta su adolescencia y cuando ella tenía 15 años murió su papá y entonces decidieron mudarse nuevamente a la Ciudad de México y ahí ingresó a la escuela de canto de su tía Cuca Torres. Así que como verán, parte de la formación de la Grieber fue como cantante también al principio. Cuando tenía 18 años, publicó ya oficialmente su primera canción que fue A Una Ola y de esa canción, desde la primera, vendió inmediatamente miles de copias porque fue muy rápido del gusto de toda la gente. Después María conoció a León Augusto Grieber que era un contador de una empresa petrolera y bueno, pues ellos se enamoraron bastante pronto y decidió casarse con él. Entonces ellos se fueron muy pronto a vivir a Jalapa y allá se establecieron un tiempo. Ella tenía 22 años. Y ahí empezaron a tener a sus hijos y después, bueno, vivieron uno de los sucesos más tristes de su vida porque su niña que tenía seis meses de edad enfermó y murió muy chiquita. Entonces pues para María ese fue un golpe más fuerte. Ella dice que ese fue el golpe más duro que ella resuvió en su vida que de hecho dejó la música por unos meses pero volvió a ella porque la música representaba su único consuelo. Después de eso se fueron a Estados Unidos porque ya, que fue en 1916, junto con su esposo, por supuesto, y sus hijos, movidos porque ya en México había muchos problemas debido a la revolución. Entonces, y aparte con lo de la muerte de su hija y todo, pues decidieron cambiar de aires y se fueron a vivir a Estados Unidos y se establecieron en Nueva York. Parte de lo que ella comentó es que tanto, eran las oportunidades profesionales tanto para ella como para su esposo. Y ahí empieza, bueno, aquí termina como una primera etapa de la vida de la Griever y empieza una nueva viviendo en Estados Unidos. A su hija fue a quien le dedicó la preciosísima canción Te Quiero Dijiste que seguramente todos conocerán que es una canción que en lo personal me gusta mucho. Claro que parece una canción de amor de pareja, pero no, realmente ella se la compuso a su hija inspirada pues en el momento que su hija estaba en sus últimos minutos de vida. Entonces, pues les voy a compartir esta canción. Esta es una grabación que hice con mi papá, Oscar Soria, que es guitarrista. la hicimos en... Alfonso, si me haces el favor de habilitar la función de compartir pantallas, por favor. Porque no me deja compartir pantalla. Espero que estés por ahí para poder compartirla. Ah, sí, muchas gracias. No, creo que ya se deshabilitó nuevamente. Bueno, ahorita espero poder en unos minutos compartirles esta obra. Les comentaba que la grabé con mi papá hace apenas unos días. Bueno, el mes pasado en Chihuahua, la grabamos en el Teatro de Cámara de Chihuahua, mi papá que es guitarrista. A lo mejor algunos de ustedes ya las vieron porque les compartí por ahí la invitación a ese concierto de música mexicana. Entonces, bueno, es probable que la hayan visto. En unos minutos espero poder compartírselas. Bueno, pues se va a la Griver a Estados Unidos y en Nueva York. Fíjense que inicia su carrera pública como soprano, ni siquiera como compositora, como soprano, este, cantando, cantando en diferentes lugares que empezó desde abajo, por supuesto, cuando ella llegó allá. Ni crean que empezó en los grandes escenarios. y hizo muy pronto dos discos de música mexicana. Entonces, pues se encontró con otros muchos mexicanos que también estaban buscando trabajo en Estados Unidos como cantantes de ópera, pero fíjense que eran las épocas de Caruso. Entonces, imagínense la competencia tan enorme que había en esos tiempos. Entonces, para esas épocas, muchos cantantes mexicanos iban a buscar oportunidades allá, igual que ahora, pero se regresaban muy desilusionados porque pues hacían como mucho esfuerzo y no lo lograban, ¿no? Pero bueno, siempre es difícil y aparte siempre hay muy buenas voces y muy buenos cantantes mexicanos. Pues me imagino que tener como competencia Caruso no debió de haber sido nada sencillo, ¿verdad? Este, pero bueno, era ella, como les comenté, era sumamente activa y se movía, pero por todos lados tenía mucha facilidad para las relaciones públicas y conocía gente y así fue como fue abriéndose paso. Entre las influencias que ella recibió musicales, las tuvo de sus amigos como, de algunos de sus amigos como por ejemplo Alfonso Esparza Oteo, Tata Nacho, Mario Talavera y también de algunos norteamericanos como Cole Porter y George Gershwin que eran amigos y se compartían ahí sus ideas musicales y se se enriquecían, se enriquecían entre ellos. Entonces, bueno, parece que ya, a ver, háganme saber si ya se pueden ver la pantalla, espero que sí. Ya, maestra. Sí, Zaira. Ah, perfecto. Te quiero, dijiste. Alfonso, necesitas activar la función de audio al compartir pantalla. Hay que seleccionar compartir audio. ¿Sí lo pueden escuchar? No, no se escucha. No se escucha. No, no se escucha. No, maestra. No, maestra. Ya, perdón, ya está habilitada la función de compartir audio también. ¿Podemos intentar de nuevo? Gracias. A ver. No, este, no, Alfonso. De hecho, Zaira tiene que dejar de compartir y al iniciar compartir en la parte inferior izquierda hay dos casillas que dice compartir audio de video. Esos son los que tiene que seleccionar. A ver. Gracias, señor Echa Cerreta. Hicimos la prueba hace rato, pero listo. Creo que ya, ¿verdad? Ahora sí, gracias. Gracias, señor Echa Cerreta. Te quiero dijiste tomando mis manos entre tus monedas en blanco marquín dicen que mi pecho un fuerte latido muñequita linda suspiro y luego el chasquido de un beso febril muñequita linda muñequita linda llena de Dios y luego dime si me quieres ¿Cómo ya te adoro si de mí te acuerdas? ¿Cómo ya te adoro si de mí te adoro si de mí te acuerdas? ¿Cómo ya te adoro si de mí te adoro si de mí te acuerdas? ¿Cómo ya te adoro si de mí te adoro si de mí te adoro si de mí te adoro? ¿Cómo ya te adoro si de mí te adoro si de mí te adoro si de mí te adoro? ¿Cómo ya te adoro si de mí te adoro si de mí te adoro si de mí te adoro? ¿Cómo ya te adoro si de mí 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 te adoro? ay pues ojalá que les haya gustado que linda música y pensar que María lo escribió en un momento tan triste para ella pero híjole impresionante, una música muy muy hermosa bueno pues tal estaba siendo el éxito de María Joaquina en Estados Unidos que la invitaron a trabajar en la Century Fox y en la Paramount Pictures para hacer música de sus películas entonces imagínense lo que en aquel entonces era que una mujer latina estuviera musicalizando música para películas norteamericanas o sea fuera era el colmo para los europeos y para los estadounidenses pues por supuesto que pegaron el grito en el cielo y dijeron pues que no o sea que que cómo cómo iba a ser eso posible entonces empezaron empezó a ir un conflicto y algunos de los asesores le sugirieron a María cambiar su nombre por uno que sonara un poquito más internacional entonces ella ahí decidió adoptar el apellido de su esposo Grieber y ahí surgió María Grieber y dejó de ser María Joaquina para convertirse en María Grieber y bueno realmente esa estrategia sí funcionó y mantuvo su nombre artístico de esa manera hasta el final de su vida su primer grandísimo éxito internacional se produjo en 1926 adivinen con cuál canción seguramente ya ustedes van a saberlo nada más y nada menos que Conjúrame que fue la que le dio el boom total a María Grieber a nivel mundial empezó en un apogeo muy muy grande para ella a raíz de esa canción y pocos años después vino Cuando Vuelva a Tu Lado que esa canción fue traducida al inglés muy pronto y fue interpretada por cantantes de la talla Frank Sinatra Bing Crosby y después en 1938 vino Tipi Tipitín que yo le tengo un especial cariño a esa canción al rato les cuento porque que esa canción Tipi Tipitín que seguramente algunos de ustedes conocerán se convirtió en la número uno del hit parade entonces fue del gran éxito del momento por una buena temporada y bueno sus canciones pues fueron interpretadas por Enrico Caruso que dijo de ella es un placer cantar sus canciones porque son únicas en su intensidad y en su inmensa sinceridad y sobre la calidad musical Julián Carrillo uno también de los más prolíficos compositores mexicanos dijo que para buscar algo similar o un símil a María Grieber había que remontarse hasta Schubert el apocionado compositor de los leads o de las canciones sencillas y reveladoras de una gran alma enamorada entonces bueno de ahí María Grieber estaba en una etapa muy creativa y fue haciendo un éxito tras otro entonces vino así Lamento Gitano retomó también el éxito de su primera canción que había sido A Una Ola Altiva Tulipán Cuando Me Vaya que Cuando Me Vaya fue la canción principal de la película que le hicieron ya algunos años después como homenaje Labios Rojos Por Si No Te Vuelvo a Ver Alma Mía por supuesto No Espero Nada de Ti Atardecer en España Bonita como las flores Luna A Solas Lucerillo Háblame de Tu Amor Ruiseñor Cerca de Ti Florecita Despedida y la lista es Interminable y fíjense que todas estas canciones que les mencioné muchas de ellas sí está la música pero como les comenté al principio de otras muchísimas más pues no está entonces yo quiero suponer que no es coincidencia y que pues obviamente deben de haber unas joyas por ahí escondidas que deben de ser tan hermosas como las que como las que conocemos entonces bueno yo sé que la música en vivo por Zoom híjole verdaderamente nunca nunca jamás nunca jamás va a ser igual a lo que se pueda hacer digo nunca nunca va a ser igual porque con la señal se pierde y no a veces se se corta y etcétera pero bueno sí me gustaría por lo menos cantarles una canción aunque no se escuche tan fiel o en tiempo tan real pero sí me gustaría compartirles una pieza y esta esta pista también la hizo mi papá que es la es una versión para guitarra de la canción también otra una vez más de la canción de Júrame entonces bueno se las voy a poner aquí espero que espero que se escuche ahí van a ver también ya mi lista de reproducción si me hacen si me pueden hacer el favor de avisarme si se escucha espero que se oiga bien se escucha ok todos dicen que es mentira que te quiero porque nunca me habían visto enamorada yo te juro que yo misma no comprendo el porqué me fascina tu mirada cuando estoy cerca de ti y estás contento yo quisiera que de nadie te acordaras tengo silas no sabe el pensamiento que pueda recordarte a otra mujer a pasar ahora ve que aunque pase mucho tiempo olvidarás el momento en que yo te conocí mírame mírame que no hay nada más profundo el más grande de este mundo el cariño que pedí salió el amor que el amor amane ol adore cer o que el amor o que el amor el amor el amor e el amor y el amade Se amará, me salió, y me salió, y me salió. Amén. 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 ¡Bravísima! ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No es nada más la voz, es lo que transmite, eh. ¡Muchas gracias! ¡Muchísimas gracias, señor Pulido! ¡Orgullo de Chihuahua! ¡Ah, eso! ¡De Parral! ¡De Parral, claro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Miren, aprovecho para leer aquí los mensajes, Nelly Juárez, Frida Flor... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Monserrat Corona, bravo maestra! ¡Muchas gracias! ¡Gracias por estar aquí esta noche! Compartiendo esta... La maravillosa historia y la música preciosa de María Grieber. Bueno, a mí se me hacen unas joyas todo esto. ¡Ay, por todo lo que le puso Monser. ¡Por todo lo que acaba de leer ahorita! ¡Por qué casaras! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, Aira! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, fíjense que María se encontraba en una etapa, como verán, sumamente exitosa de su carrera. Y en una ocasión... ¡Ay, muchas gracias, Javier! ¡Muchas gracias, Juanis! ¡Muy lindo! ¡Muchas gracias! ¡Les agradezco mucho su presencia, su tiempo! ¡Es un lujo para mí tenerlos aquí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estando ella en una etapa muy, muy exitosa de su carrera, viajó a México! Y Emilio Azcarragua, que era entonces uno de los empresarios de la radio más importantes del país, pidió nada más y nada menos que Agustín Lara que fuera a recibirla y que le hiciera una visita de cortesía. Entonces ella citó a Agustín en el Hotel Regis, que era donde ella se estaba hospedando en ese momento. Estuvieron platicando muchas horas y ella le comentó que era muy difícil llegar al triunfo en el camino de la música y más cuando uno quería dar a conocer la música mexicana a nivel internacional. Al final le obsequió una botella de Oporto, se despidieron y María le ordenó al chofer de Agustín Lara que lo llevara hasta su casa. Cuando Agustín llegó a su casa, encontró una nota que María Gríva le había puesto en la botella que le regaló, la nota se la puso sin que él se diera cuenta, donde le decía que de todas las canciones mexicanas que habían llegado a Nueva York a concursar, digamos, por un lugar, inconscientemente ella había elegido solo cinco de entre ochenta canciones que había recibido y que fue una gran sorpresa para ella darse cuenta que todas esas canciones eran del mismo compositor, o sea, Agustín Lara. Entonces le dijo que era su convicción que él tenía un gran porvenir, que porque su inspiración era purísima y muy espontánea. Le dijo, no tardarás mucho en ser una gloria nacional. Entonces, bueno, pues por supuesto que María no se equivocó, ¿no? Porque ambos han trascendido ya por generaciones y su música ya llegó y para quedarse por muchas generaciones. Fíjense que la otra parte de la historia que yo me sé por otro pajarito que me lo contó, es que Agustín Lara en aquel entonces, que apenas estaba empezando, tenía una casa muy humilde y muy sencilla y claro que cuando la llevaba el chofer todo elegante de la Griever, pues le dio muchísima pena porque ella le dijo, lo llevas hasta la puerta de su casa, ¿no? Entonces Agustín dijo, chinga, ¿ahora qué hago, no? Porque no querían que viera el lugar donde él vivía. Entonces, bueno, pues ahí se trajo paseando al chofer y aquí déjeme, no, 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 a mí me dijeron que hasta la puerta. Entonces ahí lo trajo ahí dando vueltas ahí por la colonia del Valle hasta que de repente le dijo, mire, aquí, aquí, aquí es. Pues ahí en una casa que ni era de él y quién sabe, como que vio fácil ahí que podía medio meterse para hacer la finta. Y entonces ahí lo dejó y le agradeció mucho, por supuesto ni vivía ahí. Y bueno, es una anécdota que se me hizo muy graciosa cuando la leí de Agustín Lara en sus inicios, ¿no? ¿Quién iba a pensar que después el grandísimo Agustín Lara iba a andar regalando carros último modelo para conquistar mujeres? No, unos poquitos años después de eso, pero miren cómo es la vida de Irónica. Y bueno, pese a la cúspide en la que se encontraba María, después de ya muchos años de estar musicalizando, como les comenté al principio, más de 70 películas en la industria estadounidense. En 1926 regresa a México y traía una, pues una racha, como es una racha muy difícil para ella en el aspecto económico. Y bueno, por supuesto que eso influyó también en su aspecto personal. Entonces ella decía que después de que habíamos musicalizado tantas películas, empezó a dejar de tener tan buenos ingresos y había tenido que hacer muchas cosas para seguir sosteniendo a sus familias. Y una de ellas era hacer bordados, bordar pañuelos. Pero dice que eso no le dejó mucho porque no era tan rápida ni era tan buena bordando pañuelos como escribiendo música, ¿no? Y con eso pues no tenían suficiente para vivir. El caso es que, pues desafortunadamente, ella llegó a tal punto de quiebra económica que imagínense que tuvo que vender su piano. Entonces que era su gran tesoro. Sí, ya vi tu cara, Carmen. Sí, debe de ser la cosa más espantosa del universo ser María Griver y tener que vender tu piano por necesidad económica y por tener que sostener a tu familia, ¿no? Entonces, bueno, pues aún más admirable esta mujer. Fíjense que aún así, cuando ella regresó en una siguiente ocasión a México, pues claro que su regreso y su llegada fue tratada como un gran acontecimiento porque entonces, pues ya en México, María Griver era una compensatora suprema, ¿no? Entonces el recibimiento para ella fue muy familiar, muy cariñoso. La recibieron en México de bombo y platillo. Y de hecho, los diarios más importantes de ese entonces, que eran Excelsior y La Opinión, le dedicaron la primera plana para narrar la llegada de la Griver. Luego, poco tiempo después de eso, sus amigos y algunos empresarios de la industria, de la radio principalmente, le hicieron un homenaje en el Teatro Virginia Fábregas, uno que fue de los más famosos que le hicieron en su vida. Bueno, después, en 1929, ella decidió regresar a México y establecerse por temporadas. Y así estuvo, viviendo en México y en Estados Unidos. Ya para entonces, muchas figuras internacionales, nacionales e internacionales, estaban ya cantando su música. De los mexicanos, pues estaba el famosísimo Hugo Avendaño, que a mí me encanta la voz de ese cantante, me fascina seguramente. Algunos de ustedes la conocen. Juan Arbizu, Tito Guizar. Y algunos otros también internacionales. Bobby Capó, Luchano Pavarotti, por supuesto, que también llegó a cantar su música. Plazo Domingo, Carrera, Rolando Villazón, de los actuales también. Y también de aquel entonces, muchos, muchos artistas internacionales ya cantaban su música. Y bueno, pues ya tenía para entonces ella un reconocimiento internacional ya bien establecido. Y bueno, aquí me gustaría compartirles otra pieza muy bonita, no sin antes contarles la historia de esta canción. Fíjense que esta canción la conocí porque mi papá, sabiendo el gusto que siempre he tenido por la música de María Grieber, me dice, oye, Zaira, ya escuchaste, ya conociste esta canción. Se llama, ¿Qué dirías de mí? La verdad es que nunca la había escuchado. No es de las que más se conocen, pero bueno, a mí de verdad me parece, me parece una verdadera joya. Y desde entonces, desde que la conocimos, híjole, ha sido de nuestras favoritas, sin lugar a dudas. Y se ha convertido de las principales en las noches bohemias. Entonces, bueno, aquí les comparto. Es también una versión que hice con mi papá el mes pasado del concierto que les comenté que grabamos en Chihuahua. Y bueno, aquí se las comparto con mucho gusto. Tú siempre me pediste que de hablar te dejara, que por favor tratara de no pensar en ti. Y hoy que guardo silencio, mi dignidad te enfada. Y a todos les has dicho que me olvide de ti. Si los rayos de luna contarán, las veces que pasó, mirándome en él. Si las olas del mar te dijeran, las veces que he escrito, tu nombre lo haré. Y ahora sí. La oscuridad te va a dar, que por favor te va a dar, que por favor te va a dar, que por favor te va a dar. No tú a ti te la dieron Por ser para ti ¿Qué dirías de mí? Que te quiero Como en este mundo Jamás sea querido Y sufro el martirio De vivir sin ti Y sufro el martirio Y al pasar Junto a fin de la tierra Por ser para ti ¿Qué dirías de mí? Que te quiero Como en este mundo Jamás sea querido Y sufro el martirio Y sufro el martirio De vivir sin ti En este mundo Y sufro el martirio Y sufro el martirio No te quiero No te quiero No te quiero Bravo maestra muchas gracias que chulada de música es preciosa esta música se me hace la cosa más bonita del mundo y esta canción no sé cuántos de ustedes la conocían no es de las más famosas pero es muy bonita espero que les hayan gustado ya hay alguien que la hizo famosa ahorita ah claro muy bien yo nada más la había escuchado con Alberto Ángel El Cuervo que hizo un disco de homenaje a María Grieber está sensacional ese disco hay una versión también nosotros la conocimos con Aida Cuevas que es una versión muy hermosa también a mi me encanta también Aida Cuevas muy bonito Amador que padre que estás aquí amigo muchas gracias saludos a Brenda, las niñas bravo, felicidades Aida te estoy escuchando junto con mi familia que padre mi amigo desde los 11 años que gusto que estés aquí Amador muchas gracias y Brenda muchísimas gracias este si ya estoy viendo que por aquí anda mi papá también que es el guitarrista bueno aquí lo vi hace rato no sé si todavía anda preséntanoslo por aquí andas no papá lo vi hace un momento no sé si todavía anda aquí pero pero lo estaba viendo que está conectado bueno quien sabe aquí andaba este muchas gracias muchas gracias por estar aquí por acompañarnos en esta en esta velada gracias a todos por su tiempo espero que la estén disfrutando porque ya casi acabamos no no es cierto fíjense que de la Griever no hay tanta información les comentaba al principio hay poco se conoce muy poco es un enigma no sé no sé por qué pero bueno todo lo que hemos podido juntar de información aquí está este bueno tras todas estas experiencias vividas por la Griever en 1948 estaba ella en en un teatro en el ah bueno el teatro del del Carnegie Hall nada más y nada menos y fíjense que estaba escuchando la interpretación de su canción Vida Mía cuando en ese momento sufrió una embolia este como que se se emocionó tanto tan tan de una manera tan fuerte este que tuvo ese accidente y le paralizó medio cuerpo entonces bueno de ahí en adelante ya su salud fue demeritando mucho fue cayendo mucho este y en 1949 al año siguiente viajó nuevamente a la Ciudad de México y en ese viaje le fueron otorgadas las llaves de la Ciudad de México que es una pues era una muy grande distinción honorífica la medalla al mérito cívico en una una ceremonia muy solemne que le hicieron en el Palacio de Bellas Artes que por cierto está por ahí en YouTube los que quieran disfrutarla ahí está este y la medalla del corazón de México por un tiempo trabajó como presentador en la cadena de televisión de la XCW y fíjense que ahí sí relató su vida en la radio y dicen y dicen que escribió un libro autobiográfico que tampoco se conoce mucho o no está como muy a la mano bueno ella mantuvo la interesa de su espíritu creativo y estuvo luchando con su enfermedad y la decadencia corporal que tenía no se detuvo de hecho siguió componiendo hasta los últimos días de su vida y el 15 de diciembre de 1951 murió en la ciudad de Nueva York tenía apenas 66 años se le otorgó el título de compositora de México y sus restos fueron llevados a petición de ella en la ciudad de México al panteón español que es donde ella está sepultada entonces bueno una de las de las de los ideales que ella tenía era dar a conocer la belleza de la música mexicana al mundo y es uno de los motivos por los cuales yo la admiro tanto porque ella decía que pues que había tenido que dejar su país porque ella quería presentar al mundo y a los estadounidenses la belleza y la riqueza de la música mexicana porque pensaba que pues que decía que ellos no sabían mucho de nuestra música y que valía la pena darla a conocer el origen este hispano e indígena y la mezcla de estos en las melodías y los ritmos de nuestra música y entonces pues a eso fue que ella que ella dedicó su vida en lo personal me parece una mujer sumamente admirable porque además de haber sido muy exitosa en su carrera artística como profesionista pues también fue esposa fue mamá yo creo que no estaría no estaría fácil ni en su época ni en ninguna otra pero pero me parece una mujer de mucho respeto una mujer sumamente admirable y y padrísimo increíble que haya logrado tener esa trascendencia aún en la época en la que vivió yo creo que es es de enorgullecernos y de mantener vivo su legado porque esa responsabilidad ahora sí nos concierne a nosotros a todos principalmente a los artistas pero a todos porque si no habiendo público para esa música la música prevalece y son nuestras raíces este es por eso que me he interesado mucho por la vida de la Griever que me ha encantado escucharla interpretar su música buscar otras versiones seguramente muchos de ustedes sabrán que tengo un bellísimo y hermosísimo grupo de alumnos y también ahí estamos les voy poniendo música también que no es muy conocida de la Griever y de otros compositores mexicanos también porque vale la pena vale la pena que la mantengamos vivas o nuestras nuestras tradiciones nuestra música entonces bueno pues miren vamos a dar por la última interpretación que les voy a compartir después va a haber un tiempo para preguntas comentarios lo que quieran compartir pero la última canción que les quiero compartir es una de las primeras canciones que me aprendí de niña este y que me enseñó mi papá hay una grabación que tenemos ahí en un casete donde mi papá estoy cantando esa canción cuando tenía como 5 años mi hermana Alejandra tenía un año de edad y claro que yo que me iba a imaginar que era de la Griever ni mucho menos no pues en aquel entonces me la enseñaron yo me la aprendí y listo muchos años después cuando empecé a buscar música de la Griever me di cuenta que esa canción era de ella lo cual fue una enorme sorpresa para mí porque para mí era una canción infantil casi casi después en la conferencia pasada de María Griever una compañera una amiga asistente nos contó que en su época cuando salió la canción esta que me refiero a Tipi Tipi Tin no hombre era todo un escándalo escucharla y la empezaron a prohibir porque incitaba supuestamente a las mujeres como a la coquetería al romanticismo y a ser no tan morales ¿no? entonces y ahora la oigo y digo ay es una canción totalmente inocente pero en su época sí fue como bastante bastante criticada entonces esta en especial tiene mucho significado por porque fue de las primeras que canté con mi papá entonces aquí les comparto esta última canción que es Tipi Tipi Tin Tipi Tipi Tin Tipi Tin Ladrón de amores me llaman Por robarme tu cariño Como si un juguete a un niño serio Me ha bajado al pasar Con el derrobé tu piso Y un riso de tus cabellos Como me he enredado en ellos Si no me puedo escapar Tipi 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 ton tipi ton Todos el mañana es bajo tu ventana canto esta canción Tipi 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 ton tipi ton Este es el sonido de un fuerte latido de mi corazón Con mi guitarra en la mano Y en ella un robo de flores Por las mañanas temprano Voy cantando mis amores Y en mi cantar voy diciendo Que nunca te de olvidar Que aunque la vida me cueste De cantar no hay de cantar No hay de cantar No hay de cantar Tipi 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 ton tipi ton Todas las mañanas al punto de entrada canto esta canción Tipi 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 ton tipi ton Este es el sonido de un fuerte latido de mi corazón Con mi guitarra en la mano Y en ella un robo de flores Por las mañanas temprano Voy cantando mis amores Y en mi cantar voy diciendo Que nunca te de olvidar Que aunque la vida me cueste De cantar me deduc Ir Bravísima muchas gracias bravísima, bravísima muchas, muchas gracias que bonita música que hermosa música nos dejó la griber, es una fortuna de veras ser mexicanos y tener estas raíces musicales y bueno pues ahora sí abiertísima para quien quiera comentar algo, preguntar algo, lo que sea que quieran participar está abierto el micrófono Buenas noches, soy María Elena nunca te había escuchado desde ahorita soy tu fan Ay, muchas gracias Cantas padrísimo Cantas padrísimo Qué gusto que esté aquí, muchísimas gracias Gracias a ti, felicidades Muchas gracias Yo tengo el gusto de conocerla hace algunos añitos y pues siempre he disfrutado mucho de su música me encanta su voz y cuando he tenido oportunidad ya ve que ahí estamos pendientes pero sinceramente es un deleite escucharla Muchísimas gracias señor Pulido me da mucho gusto pues tener la oportunidad de compartir con usted y con todos esta velada y gracias por asistir muchas gracias Muchas gracias aquí estoy viendo Pues muchas gracias fue una delicia escucharte yo tuve la oportunidad de verte escuchar el concierto que diste en Chihuahua este lo compartió este lo compartió el maestro Víctor Rasgado y te escuché y me encantó y ahorita estoy fascinada y mucho más de oír toda esta hermosa historia de la María Grieber que pues pocas poco había podido conocer de ella fue un placer Qué bueno me da muchísimo gusto muchas gracias No, bueno es que de verdad que vale la pena adentrarnos en la música de estos compositores porque tienen unas joyas escondidas tan bonitas y tan lindas que no es para nada nunca ser una pérdida de tiempo al contrario vale muchísimo la pena Muchas gracias y vamos a seguirte Muchas gracias muchas gracias Ah, por cierto Qué bueno que me recuerda porque ahorita les tengo otra invitación si se quedaron picados Ah, muy bien Si me permite quiero decirle que me siento muy satisfecho de escucharlo escucharla es la primera vez que nos conectamos y que la escuchamos pero muy satisfactoria las interpretaciones en lo particular estoy muy familiarizado con la música que se conoce de María Grieber porque mis padres las cantaban mucho en especial júrame ellos la interpretaban mucho entonces estoy muy familiarizado y es una música que a mí me gusta mucho en lo personal y con la interpretación de usted pues no se diga ojalá tengamos más ocasión de verla claro que sí claro que sí le agradezco mucho muchísimas gracias miren les comparto aquí este algunos mensajes muchísimas gracias por los mensajes del chat este María de Los Ángeles felicidades tienes un gran talento me encantó aprender más de María Grieber muchísimas gracias el señor Alberto Chazarreta siempre al pie del cañón muchas gracias señor Chazarreta es un enorme gusto tenerlo aquí Zaira cada día más guapa muchas gracias y cada día cantas más lindo mil gracias gracias por compartir su arte pues ya sabe que que esto es lo es mi mero mole y estoy encantada de hacerlo Juan y ya sabes que te quiero mucho yo te quiero más Juan y ya lo sabes muchas felicidades muy bonito muchas gracias Andrés Rodríguez muchas gracias hermosa plática y hermosa interpretación Andrés Rodríguez me suena que es Ali se freen a ver espero no estar equivocada pero bueno independientemente muchísimas gracias muchas gracias por la invitación Guillermo Escovido Guillermo te mando un abrazo y un saludo muchas gracias por estar aquí este Daniela Villanueva muchas gracias muchas felicidades estuvo hermoso mil gracias pues yo quisiera decir este yo me llamo Javier Vargas y quiero felicitar de todo corazón a nuestra querida maestra Zay pues a ella la primera vez que la escuché fue ganando y siendo triunfadora la escuché en Bellas Artes cuando ganó el concurso de Morelia entonces desde entonces la conozco ella es un es como una ola en crecimiento siempre más siempre más y en el mar las olas nunca terminan siempre son nuevas entonces eres como una ola del mar siempre nueva porque hoy nos has mostrado por tu participación que nos comunicas la cultura conversando con tu participación nos has dado una cátedra nos has dado una hermosa conversación acerca de María Grieber y nos has hecho sentir y saber quién es María Grieber y hacernos enorgullecer con ella pero después el testimonio de tu propio canto de ella la enaltece más a ella y nos enaltece más a nosotros de conocer quién eres tú interpretando a María Grieber y nos estás haciendo vivir la cultura y saber que en un artista como tú está la cultura con nosotros que es mucho ay Javier te aprecio mucho de veras tus palabras que estés aquí siempre te transmitiendo esa enorme sensibilidad que tienes y te agradezco mucho de veras estar aquí tomarte el tiempo y lo que me dices bueno pues me llena me llena completamente te agradezco mucho Javier y seguimos de ola en crecimiento felicidades Zaira me ha encantado mucho escucharte me gusta mucho tu voz ay que bella muchas gracias y te vi muy atenta ¿cuántos años tienes? tengo nueve apenas y te vi muy atenta qué bueno qué bueno que te guste esto y si te gusta hay que buscar más me da muchísimo gusto gracias por estar aquí Zaira ¿qué edad empezaste a cantar? fíjate que hay un hay un cassette que tenemos de esos cassettes que tú ya no conoces obviamente pero eran unos cassettitos así de tamaño que se reproducían en una grabadorcita ¿verdad Christy? y entonces hay un cassette donde tengo seis meses y mi papá me está cantando una canción muy bonita porque mi papá toca la guitarra desde muy niño y ya desde entonces estoy tratando de imitar a mi papá la cantada ahí empezó y luego desde que soy niña desde chiquita este mi papá me enseñó bueno mi mamá y mi papá los dos me enseñaron a cantar y tenemos otras grabaciones de cuando tenía cinco años y ya me sabía muchas canciones cantaba el jilguero y tipi tipi tin esta que acabas de ver al final está grabada cuando yo tenía cinco años entonces pues te puedo decir que tengo toda mi vida cantando este desde niña siempre mis papás son muy bohemios son muy cantadores son muy fiesteros les encanta entonces crecí en la bohemia y he cantado gracias a Dios toda mi vida que bonito muchas felicidades felicidades muchísimas gracias que sigas teniendo mucho éxito muchísimas gracias gracias a mi también me gusta mucho esa música porque pues si nuestros papás se veían las películas de 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 que interpretaba también muy bien las canciones y este y pues son recuerdos de todas esas canciones y ahí y hay muchísimas hay muchísima música hasta de la incluso de la de la que sí está pues también no conocemos mucho ¿no? pero muchas pero son muy hermosas sí este a ver aquí Zaira Jorge González Orozco de Parral y don José Solé ah bueno estaba queriendo compartir una foto quiero suponer ¿verdad? quiero suponer que es que no sé no se escucha muy bien por ahí hay una una voz que no que no se escucha miren les quiero compartir ahorita esta no sé si ya la si ya si ya la están viendo el sábado voy a voy a dar otra conferencia musical similar a esta pero ahora con la vida y obra de Agustín Lara es otro apasionadísimo este que tiene bueno con su historia ahí estoy escuchando escucha algo entonces están todos invitados y aquí les estoy poniendo la la invitación igual las voy a mandar a todos por whatsapp para que los que quieran acompañarlos acompañarnos bueno la música de Agustín Lara como todos sabrán es preciosísima y aparte pues se caracteriza por ser el primer atrevido que ponía lo que la gana se le daba en sus en sus canciones de letra no se tentaba el corazón para hablar de del amor abiertamente y del enamoramiento y de la pasión y todo lo cual también para su época pues era un total escándalo especialmente para los músicos más puristas pero que tiene una historia muy muy apasionante llena de de muchas cosas de mujeres también por supuesto entonces este el sábado a las 7.30 quien nos quiera acompañar en la de Agustín Lara serán serán bienvenidos aquí les les dice no sé quién es pero ah Omar y Alicia ah qué gusto sí ahora sí ya sé además de excelente artista eres una hermosa persona ay muchas gracias muchas gracias por la invitación saludos Alfonso también mil gracias atentamente sus amigos Omar y Alicia les mandamos un abrazote espero que estén muy bien aquí está la foto que nos comparte Jorge Cazares que estamos con el maestro Solé que en paz que en paz descanse este muchísimas gracias muchísimas gracias por compartirla Jorge qué gusto bueno pues sí este ha sido un gusto para mí tenerlos aquí a todos saludos a Zacatecas dice Alfonso Pacheco claro que sí ya vimos que que hay varios de Zacatecas aquí eh les agradecemos mucho les agradezco mucho a mi esposo Alfonso Pacheco por ayudarme aquí con la con la con la logística claro que no tenemos la experiencia del señor Echazarreta ¿verdad? siendo anfitriones pero pero estamos haciendo lo mejor que podemos este y nos da les agradecemos mucho su tiempo gracias de veras qué gusto ver a los a los queridos amigos a los a los a los que están lejos que hace mucho que no nos vemos querida Cristi Amador este también a los que están aquí cerca que también hace mucho que no nos vemos Carmen eh qué gusto verte aquí tan entusiasta eh no qué gusto que estés aquí les de veras les agradezco mucho su presencia y me me encantará que nos sigan acompañando los que quieran estar en la de Lara y próximamente como les comenté les voy a enviar la invitación para la presentación del disco que estoy segura que les va a fascinar porque ahí viene este viene Consuelo Velázquez vienen unas joyas mexicanas preciosas algunas escondidas que que prácticamente no se conocen pero que de veras vale la pena este rescatar de eso se trata este y entonces próximamente les voy a hacer también llegar la invitación para la presentación a ver aquí me están diciendo que me falta un mensaje no lo no lo no lo veo cual me falta pero bueno este los 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 voy a revisar con con calma todos les agradezco mucho les deseo una feliz noche me ha dado un gran gusto verlos y y les les seguiré invitando para seguir compartiendo esta esta música aquí dice Zaira saludo de Zacatecas soy el padre de Omar nos gustó mucho muchísimas gracias señor le enviamos si lo vi desde el principio que estuvieron desde el principio si lo nos saludamos y me da muchísimo gusto saludarlos y que estén aquí encantadísimos dime dime mi niño dime a ver Zaira va a ser en la misma sesión en la misma el mismo ID el mismo todo mira te lo voy a te lo voy a volver a compartir para que para que alcancen a copiarlo bueno nada más tienen que tener el el ID y el código de acceso ID 880 1254 9231 código de acceso música es entrada libre también ok gracias ahí vamos a cantar este farolito amor de mis amores janizio y bueno ya otras que mejor les dejo de sorpresa para para no quemarlas pero espero que nos acompañen les mando todo mi cariño les mando abrazos este muchas gracias deseo que pasen una una bellísima noche y espero verlos pronto a todos nuevamente muy buenas noches hasta la próxima hasta la próxima